vamos a platicar ahora con nuestra amiga Ileana de Infonavit para que nos platique acerca de un tema que quedó en el aire la vez pasada era acerca de la alianza que ellos iban a tener con unas personas de la UAD para hacer estudios socioeconómicos y con la UNAM en México para que hicieran esos resultados. Ileana buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por venir a visitarnos nuevamente y pues nada más para comentarles que tenemos muy buenas noticias para todos los acreditados que en este caso se encuentran, ¿verdad? Ya en tornados a lo jurídico. Finalmente ya se hizo la firma lo que viene siendo el jefe de la área, el subdelegado, junto con el director de la Universidad Autónoma de Tamaulipa, específicamente con la Facultad de Derecho. En este caso, se acaba de firmar este tipo de convenio, ¿verdad? Para poderle nosotros ofrecerle a todos aquellos acreditados un estudio socioeconómico toda vez que se encuentran ya sus cuentas demandadas y prácticamente el despacho, en este caso, le están ofreciendo algunos convenios en los cuales se les hace imposible pagar. Entonces, se van, ellos tienen que hacer, en este caso, solicitarlos a través del despacho jurídico que les hagan un estudio socioeconómico, ¿verdad? Para que le determine definitivamente cuál es su capacidad de pago y se les pueda, en este caso, diseñar algún producto de acuerdo a sus posibilidades. Este, en este caso, tiene algunas restricciones, ¿verdad? Porque prácticamente no aplica, ¿verdad? Para los créditos que ya se encuentren en sentencia. Desafortunadamente, en este caso, ya no podemos apoyarle con este tipo de convenios, ¿verdad? Claro que tenemos otro tipo de convenio, pero que es muy agresivo en este caso. Y como ya habíamos platicado anteriormente, la sentencia es el último, la última opción que tiene Infonavit, y esto que estamos platicando acerca del convenio que están haciendo con estudios socioeconómicos, con la UAD y con la UNAM, pues es uno, es parte de los esfuerzos que está haciendo el Infonavit para que todos estén ya al día en cuestión de sus pagos. Ahora, en cuestión de estos estudios socioeconómicos, ¿quién solicita esos estudios? Mira, aquí la limitación, más que nada, es que el acreditado, ¿verdad?, se acerca al despacho donde está atornado su cuenta, y que platique con el despacho y le haga ver que desafortunadamente, pues, no puede pagar, ¿verdad?, y que tenga que solicitar un estudio socioeconómico. Realmente, la función del instituto no es perjudicar a los acreditados. Más que nada, lo que necesitamos nosotros es que ellos sigan conservando su patrimonio, este, su patrimonio familiar. Entonces, pues, a una vez, el Infonavit les está prestando otra vez otra nueva oportunidad con ese tipo de estudios socioeconómicos que se acerquen con el despacho. El despacho nos lo va a solicitar posteriormente, se va a enviar a analizar a México, y México, les vuelvo a repetir, va a diseñar el producto que va de acuerdo a sus posibilidades de pago. Y siempre teniendo en mente, Liana, y los que nos ven por televisión, que nos escuchan, que Infonavit está haciendo esto precisamente para que ustedes no batallen y para que ustedes no se escondan, sino a la vez, den, den, enfrenten la situación y que digan a Infonavit, ¿sabes qué? Sí, te quiero pagar, no tengo dinero, no te cuento con eso, con esa mensualidad que me pides, pero hazme un estudio para que veas y me puedas pedir lo que yo te puedo pagar. Así es, ¿verdad?, porque no queremos, nosotros no es la función del instituto, ¿verdad?, como voy a repetir, perjudicar a los acreditados. Más que nada, buscamos más soluciones, ¿verdad?, para verlos beneficiados con alguno de los productos que nosotros tenemos, y por lógico, para poder nosotros seguir dando más créditos y tener un poco más de recaudación. Ok, y el otro tema, Liana, que es la capacidad de pago, ¿en qué consiste? Mira, este nuevo producto, ¿verdad?, que es la capacidad de pago, prácticamente está diseñado para aquellos acreditados que no se encuentran, ¿verdad?, en el área jurídica. Prácticamente están diseñados para aquellos créditos que están de uno, ¿verdad?, a cinco omisos. Quiere decir esto, que va a ir, estos créditos han turnado a un despacho social. Nosotros le llamamos despacho social porque prácticamente, pues, van los despachos, se acercan con los acreditados, les ofrecen algunas alternativas, y de igual forma, pues, no pueden pagar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mismo promotor, ¿verdad?, que se lo está visitando, le va a hacer una capacidad de pago, va a un análisis de capacidad de pago, y de igual forma nos lo va a hacer llegar, y le enviamos a México para que de igual forma le enseñen, este, le den un convenio de acuerdo a sus posibilidades y capacidad de pago. Y siempre cuidando, desde luego, que el derecho de la mente se quede con ese patrimonio que tiene, que es la casa, y que finalmente ese es el trabajo de Infonavit. Así es, nosotros estamos viendo más que nada también lo que, pues, lo que está viviendo el país, ¿verdad?, la economía en la que estamos actualmente, ¿verdad?, y queremos seguirlo apoyando, prácticamente, lo que sí les pedimos de que se acerquen, porque sí tenemos realmente algunas soluciones, o muchas soluciones, ¿verdad?, que tenemos que darle, y ya, desafortunadamente, al llegar a lo que viene siendo la de, este, a la cobrancia jurídica, y que venga una sentencia, desafortunadamente, es porque nunca tuvo la, la intención de llegar a un acuerdo con nosotros. Mucha gente se acerca que su crédito ya está en sentencia, que qué puede hacer, pero ya, aún así, ya no podemos hacer nada, porque no podemos acatar una orden girada por, por parte de un juez, fíjate. No, y como siempre hemos platicado con Infonavit, hay más de treinta opciones para ponerse el corriente. Ahora, los teléfonos a donde se pueden comunicar, Irina, y que la gente se ponga en contacto con ustedes y los, y los orienten. Ok, el teléfono es dos veintiséis, treinta y cuatro cero cero, extensión dos cuarenta, y pues los invitamos que hablen o acudan aquí a la oficina, o muchas veces ya tenemos todos los medios, ¿verdad?, para que no hagan tanto tiempo aquí, pues acudan a los despachos, que le darán la misma información. Perfecto, muchas gracias, por lo pronto ustedes continúen con nosotros, si tienen alguna duda, no, no duden en descubrir el teléfono y hablarnos a nosotros. Esto es Mi Nueva Casa.